¿Para qué diario está? Para HBJ, mucho roto, güey. Voy a ayudar, gente. Están haciendo ahora, pues, no quieren trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo pueden separar un poquito, güey? Más allá, por acá. Ya, ahora los invitados, los invitados. Los invitados, los invitados. HBJ. HBJ Producciones, transmitiendo Cultura con Gaya. ¡HBJ Producciones, transmitiendo Cultura con Gaya! Bien, hermano Javier, muy buenas tardes. Pues, acá en el centro poblado de Uñajaza, del distrito de Congaya, provincia de Angarela, región Huancabelica, que nos encontramos cultivando nuestro costumbre de topa de abuelo. Ahora, el día 23, 24, el 25, hasta el 26, 27, pues, cultivamos nuestro costumbre de anzastos de nuestros abuelos. Y también, muchas felicitaciones a los hermanos que somos los domos. Han sido, pues, el señor, mi hermano Guillermo, allá en la Lima. De otra parte, ha sido nuestro hermano Walter Guanachín, de León Soplado, como hijo residente de Uñajaza, mi primo Guillermo. Y actualmente está casando, pues, este, justamente con mis primos, y siempre cultivando los hijos de los abuelos que han sido de nuestro distrito Congaya. Pues, bienvenido, señor Javier, también, otro, un hermano más, que se asuma a nuestra costumbre del pueblo. Pues, en este instante, se están amarrando los topas de abuelos para que puedan tener el encuentro de los dos mayordomos. Entonces, dentro de eso, va a haber un tupa, donde ellos van a, a lo macho, van a chocar pecho a pecho, y, por lo tanto, tienen un premio verdaderamente el más macho, como se dice, ¿no? Entonces, señor Javier, más bien, muchas gracias a su visita de usted. En este instante, invitamos también para el próximo año, yo creo que nuevos mayordomos va a haber, y igual estaremos cultivando esa cantidad que tenemos a la población. Y otra parte, igual, el hermano Walter Guanachín, también, gracias. Agradecemos a cada uno de ellos también. Y mayormente a nuestra población, y a los familiares que acogen a esta turística cultural, de nuestra Navidad, de Ñiño Villar. Bueno, primero lugar agradecerle a todas las familias de nacido que hoy están presentes. Qué hermosa esta fiesta. La verdad que me siento feliz con toda la familia que nos apoya. Es de nuestros ancestros de años, digamos, con tu parabuelo, con tu de Navidad. Gracias a toda mi familia, a Nivel, como es, me saludo. A mi familia, más que nada. A todos mis hermanos, gracias. Yo voy a entrevistar, vamos a la tinta. Vamos a entrevistar. ¿Qué quiere levantar ya? ¿Por qué morros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Baja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, 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 vota, vota! ¡Vota, vota! ¡Vota, vota! ¡Vota, vota! ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, 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 vota! ¡Gracias! 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 Estamos allá en Lima, conjuntamente con sus abuelos, cultivando nuestras costumbres del pueblo, en realidad es un despejo hacia nuestro pueblo, gracias a ellos por este pueblo hacia arriba, por lo que nosotros agradecemos. ¡Gracias! 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 Es el estudio de Yuyahasa del distrito de Congaya. En realidad, la señora, muy bonita voz, cultiva a nuestro autóctono de este pueblo, creciendo por la vía de la casa. Mil agradecimientos a la señora también, a los que usted ha tenido una vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despacio! 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 ¡Aguan, compas! ¡Aguan, mamá! ¡Pasame la hueva! ¡Pasame la hueva! ¡No te preocupes! ¡Mira, mira! ¡Venga! ¡Ese es más tarde! ¡Vamos! ¡A un patacho! ¡A un patacho! ¡A un patacho! ¡Como la hueva! ¡A un patacho! ¡Aplan, chaná, campanca! ¡Como en courco! ¡Esta sicher! ¡Nos platosевидos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!